¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Mprint y estamos aquí a punto de completar el reto en el odio al amor. Y está esta tiparraja que, bueno, la puse verde en el episodio anterior porque se está metiendo en la conversación romántica. Eres un tercero, una relación, tres son multitud. Así que, por favor, vete. Gracias por tu masaje, pero no queremos que nos ofrezcas tus cosas raras. Ofrecer masaje, venga, va. Vale, acabamos de completar el reto, chicos. ¡Bien! ¡Reto cumplido! Ya hemos completado todo lo que teníamos que completar, así que ahora lo que quiero es venirse para acá. ¿Os acordáis que nos dimos un masaje, eh? Nos dimos un masaje importante. Ahora nos vamos a ir a un sitio especial. Bueno, especial no, nos vamos a ir a otra maldita spa porque aquí no hay sauna, eh? Aquí no hay sauna. Lo que voy a hacer es cerrar la cita, ¿vale? Y nos vemos en otro sitio, en otra sauna. Bueno, sí, en otra sauna, en otro spa para hacer un ñiqui ñiqui bien importante. Bueno, si tenemos este de fertilidad, que quedan diez horas, nos vamos a ir a casa y lo hacemos allí. Así que, bueno, pues nos vemos ahora. Vale, ya hemos llegado a casa y lo que vamos a hacer es continuar nuestra tarea, digámoslo así, ¿no? A ver, adopta poses sexy y antes de que se le pase el efecto, que son muy poco, voy a hacer un segundo intento de... Bueno, le das un beso apasionado, un segundo intento de... ya sabéis, ¿no? De pedir matrimonio. Bueno, a ver si esta vez sí funciona. Proponer matrimonio. Creo que esta vez sí va a funcionar. Un estornudo... ¡Ay, Dios mío! Y luego vamos a ir a por un bebé en el hidromasaje. ¿Esta vez dirá que sí? ¡Ay, menos mal! Esta vez ha dicho que sí. Maravilloso. Estuve fantástico. Ha dicho que sí. Y ahora se van a ir a... Bueno, te haces un poco de pis. Esto no sé si es bueno o malo para fornicar un poquito, pero bueno. No pasa nada. Vamos para allá, corriendo. Para el... Para el... El hop tap este. Para el... La mañana de hidromasaje. El jacuzzi de toda la vida. Y ponedos a hacer vuestras cosas de mayores. Y vamos a aprovechar este bufo, este potenciador de fertilidad. A ver si se queda embarazada de gemelos o qué. Por el amor de Dios. Prepara las velas. Crea un ambiente romántico. Bueno, aquí en el garaje. Prepara las velas. Pero bueno, el patio es muy bonito, ¿eh? No me digáis que no. A ver. Vamos a ver si lo logramos. ¿Se quedará embarazada? Yo creo que sí. Tengo esa cosica, ¿eh? De que sí que se ha quedado. Pero todo es verlo. Bueno. Para cerciorarnos, él se va a hacer pis. Y no quiero que se haga pis dentro de ahí. Porque quedaría, pues, mal, ¿no? Que se haga pis dentro del chisme este. No es muy higiénico. Y no. No, qué asco. Bueno, que es para hoy. No, si se han cogido con ganas. Madre mía, venga. Ya está. Vale. Bueno, ya tenemos de base. Ya tenemos el reto cumplido. Con lo cual eso es una buena noticia. Así que... A ver. Salte de aquí. ¿Vale, querida? Ponte el atuendo, pues, por ejemplo, en los. Y vamos a ya comprobar de inmediato que estás embarazada. Hacerse test del embarazo. Y luego, ya que estás, pues, te vas a dar un baño. Bueno. Bueno, no. No, 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 no. Más adelante. Te das un baño, si quieres. Crucemos los dedos, chicos. Estará embarazada Anía. Ay, qué nervioso. Venga. 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 Sí, 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 que lo está. Bien. Muy bien. Muy bien. Ah, bueno. Le va a contar que está embarazada. Vale. Muy bien. Muy bien. No sé si habrá surtido efecto de que habrá más de uno. No lo sabemos, pero bueno. Maravilloso. A ver. Ponte a limpiar y si quieres servir desayuno, hazte unos huevos con tostada para todo el mundo. Y él se va a duchar. Perfecto. Vale. Bueno, pues como Anía ya está embarazada y hemos cumplido el reto, voy a utilizar un mod. Os lo dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale? El vídeo hacia el mod que hice. Y vamos a comprobar, ¿vale? El mod se llama Pregnancy Mod y vamos a comprobar aquí, como veis, me sale de terminar embarazo. Vamos a escanear. Nos saldrá si Anía está embarazada, de cuántos están embarazadas y el sexo, cuántos hijos son y tal. Incluso podemos elegir descendencia si no nos conviene y elegir el periodo de gestación e incluso abortar. Vamos a escanear a ver qué es lo que trae Anía. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué? ¿Qué? Anía está embarazada de trillizos. Dos niñas y un niño. Oh my goodness. Esto ha sido por el potenciador este. Oh my goodness. Oh my goodness. Bueno, pues ya sabéis, está embarazada de tres. O sea, dos niñas y un niño. ¿Dónde los vamos a meter? Ni puta idea. Pero bueno, que lo sepáis. Como no lo sabemos, bueno, en realidad sí. Lo vamos a meter aquí dentro. A ver, que necesito ver un poco. Voy a preparar esto. Voy a poner aquí lo que viene siendo... A ver, esto, esto, esto... Bueno, esto lo voy a dejar así. Lo que viene siendo las cunitas y los chismes. Porque es que si no, esto va a ser una locura increíble, ¿no? Así que vamos a dejar... A ver, vamos a dejar aquí las cunitas. Son tres, hemos dicho. Dos niñas y un niño. Madre, amor hermoso. Madre, amor hermoso. A ver. Una rosita. Esa rosita. Y la del nene, que va a ser azulita. Vale. Vamos a poner unos peluchicos o algo, ¿no? A ver, un peluchico. Ahí, por ejemplo. Que sea más bonito con más gracia. Ahí. Y este por aquí. Y vamos a poner esto por aquí. Un juguetico. Y vamos a poner algo así con gracia. Como, por ejemplo, estos cuadros aquí. Que siempre me gustan mucho. Ahí. Y este por aquí. Vale, más o menos así. Para el embarazo. Y bueno, pues como... Este va a ser el último episodio, chicos. Ya os lo digo. Y como seguramente vosotros queréis que Nia... Pues tenga de a luz. Y queremos ver las caritas de los nenes. Y yo también. Bueno, sirvete una reacción. Eso para empezar. No me voy a despedir este episodio, por supuesto. Y tampoco lo voy a hacer sin esperar a que ella dé a luz. ¿Vale? Así que no os preocupéis. A ver, hermosa. Estás comiéndote tus huevos fritos. Vale. Mira, vente para acá y te vas a dar un baño. Un baño de... Bueno, un baño normal. En esa super mega bañera que tenéis ahí. Y bueno, pues se tienen que casar, por supuesto. Así que va a ser un casamiento así muy rapidito. Va a ser un casamiento rapidito. Así que antes de que te subas... Pues os casáis. Bueno, besar las manos. Casarse con Alberto. Besar las manos. Más opciones. Romántico. Dar beso apasionado. ¡Ay, qué bonito todo! Ya veis que esto es rápido. Os lo dije el episodio anterior. No os alarméis. ¿Vale? Porque esto es rápido y tiene que ir rápido. Y ya está. Porque es un reto. ¿Eh? Eso consiste en los retos, queridos. Como ya queda muy poquito para la expansión de que damos. Estamos deseandito de probarla. Yo por lo menos. Ya tengo un poquito ahí la historia montada. que iremos desarrollando entre todos. Y los personajes que van a ocupar la serie. Y todo, todo, todo. A ver. Ponte ahí. Vale. Nia nos ha acompañado durante unos cuantos episodios. Paz posesiva. ¿Qué es esto? No necesidad de comerse la cabeza. La persona especial de Nia está cerca. Oh, claro. Porque es celosa. ¿Eh? Porque es celosa. Cuando ella está lejos. O sea, cuando él está lejos de ella. Pues se pone celosa. Pero, ¿qué haces? Pero, ¿qué haces? Pero, ¿qué haces? Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con él de una vez, hombre? ¿Qué haces con él de una vez, hombre? ¿Qué queremos casarse? ¡Ay, qué bonito! Una boda en la cocina. Lo que todo mujer desearía. Ahí, ahora van. Venga, ¿qué haces con él? Bueno, pues ya hemos cumplido el reto del odio al amor, chicos. Me siento orgulloso de cada vez que cumplo un reto. Espero que le dejéis muchos likes. Y que apoyéis el último episodio. ¡Ay, qué bonitos! Por favor. Intercambiar votos. Cancelar boda. ¡No sabía que se podía hacer esto! ¡Guau! No sabía yo que se podía hacer eso. Es en plan, dar el plantón. Me encanta. Qué original. No sabía que se podía cancelar la boda, eh. Os lo juro. Vale, ya están casados. Vale. A ver, tú siéntate de momento. Ya se va a dar un baño. Bueno, te vas a dar una ducha rápida. Antes de que te vayas a dormir. Porque mírala. Lo necesita. Y luego vas a hacer un poco de ñiquiñiqui, eh. Pero luego de que te duches. Un poquito de ñiquiñiqui, por supuesto. Y luego voy a hacer un salto en el tiempo, ¿vale? Y va a aparecer Nia súper embarazadísima a punto de dar a luz, ¿vale? Voy a utilizar el truco, por supuesto. Que para algo le tenemos. Y... Y después, pues... Despediré el episodio con los tres peques en las cunitas. Las dos niñas. Eran dos niñas y un niño. Así que como se van a ir a dormir ahora que están cansados y todo eso. Nos vemos en el próximo... Bueno, en el próximo sí. Mario, ¿pero qué está diciendo? Nos vemos cuando se levanten, hombre. Ay, por Dios. Qué medio tonto. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Están despiertos. Han hecho sus cosas de que hace una persona cuando se levanta por la mañana. Aunque aquí son las seis y media. Tienen los horarios más cambiados que yo que sé. Y... Ahora cuando se levanten ya vais a ver el tripón que tiene. Y le voy a provocar el parto con el mod. A ver qué haces. Vale. Está, en teoría, en el tercer trimestre. Es como si fuese... Como si hubiesen pasado los días del embarazo de los Sims. Así que ahora cuando se levanten vais a ver la tripa que tiene. De embarazadísima de la vida. Esa risa es tan rara, hija mía. A ver, venga. Vale. Levántate. Ven aquí que te vamos a provocar el parto. Ven, corre. Ahí está. ¿Veis que tiene un tripón de la leche, no? Lo veis, lo veis. Lo veis. Miradlo. Vale. Lo que voy a hacer es traerla para acá. Aquí arriba. Para provocar el parto. Y que no se tenga que mover directamente. Y que lo haga aquí en las camitas estas. En las cunitas, vaya. A ver, así. Y el padre también debería estar aquí en este momentazo. Ven aquí. Voy a provocar el parto. ¿Cómo? Pues dando aquí a determinar el embarazo, elegir periodo de gestación, ponerse de parto. Y como veis, inmediatamente se pone ya de parto. Así que venga, dar a luz. Vamos a verlo todo. Nia está teniendo un bebé. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos, querida. Vamos. Que tú puedes. Tres hijos que le hemos encasquetado, madre mía. La primera es niña. Y se va a llamar Anastasia, por supuesto. ¿Por qué? Porque Romanov es el nombre de Anastasia. Es el apellido de Anastasia. Anastasia. Y el apellido de la viuda negra de los Vengadores. La actriz que hace es Carl Johansson. Hace, pues, me gusta mucho ese apellido. Así que Anastasia Romanov. La primera niña. La segunda también es niña. Madre mía. ¿Cómo la vamos a llamar? ¿Cómo? Natasha. Natasha Romanov. ¿Cómo se llama la de los Vengadores? Natasha. No sé si se escribe así, pero bueno. Natasha Romanov. Ahí está. Y el tercero, que es un niño. A ver, hermosa. Ah, se está en pausa. Qué listos hoy. Gemelos. ¿Cómo que gemelos? Si eran trillizos. ¿What? ¿Y el niño? ¿Pero qué coño? Pero si era un niño. Bueno, pues el niño ha decidido no nacer. Son cosas que pasan en la vida. El niño se ha quedado por el camino. Lol. Pues nada. Son dos en vez de tres. ¿Qué le vamos a hacer? Natasha y Anastasia. A ver, achuchar. Vente para acá tú también, achúchala. Bueno, hacer gorgoritos. Achuchar. Bueno, pues aquí los veis. Aquí están. Aquí está Natasha Romanov y esta es Anastasia Romanov. Y yo pensando que eran realidad los tres. Bueno, es que lo habéis visto, que lo ponía, que eran tres. Bueno, voy a dar de comer, dar al pecho y luego dar de comer a Natasha. ¿Está es Natasia o voy a ser Anastasia? Están Natasia. Vale. A ver, deja la muchacha ahí, hermoso. Deja la muchacha ahí y te vas a dar un... ¿Jugar a los chorros? Darse un baño de barro, darse una infusión, una infusión. Una espuma de lavanda de leche, miel y avena. Venga, va. Vale, ahora vas a dar de comer el pecho aquí a Natasha. Y yo voy a dejar este episodio por aquí, el episodio final del amor al odio. Gracias por haber visto esta miniserie de transición hacia la nueva serie que va a llegar por dentro de muy poquito. Cuando llegue la expansión, los últimos cuatro quedamos aquí. Sale el día ocho en América. No sé si yo voy a poder jugar el mismo día ocho o ya el día diez, que es cuando sale aquí en España y gran parte de Europa. Así que, nada chicos, pues muchas gracias por haber visto esta serie. Dejadme vuestro último like a la serie del amor al odio. Del odio al amor, siempre lo digo al revés. Y nos vemos en próximos vídeos del Camal. Del Camal, no. Del Camal. Del canal. Y pues ya sabéis, suscríos, suscríos, suscríos porque me hace muy muy feliz. Chao.